¿Qué tal? Muy buenas tardes damas y caballeros, el día de hoy nos encontramos directamente desde Cervecería Legado y pues me siento muy muy contento porque el día de hoy nos acompaña mi compañero Flama Negra ¿Cómo te encuentras el día de hoy? ¿Qué tal? A todos los que estén en la página de CELIP, muy buenas tardes, hoy nos encontramos desde Cervecería Legado nos encontramos con una gran figura, con un gran luchador, como lo es Macabre a unos momentos, a unos inicios de la revolución de lucha libre de Tapatía ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, muchas gracias, estamos contentos, estamos ansiosos ya de que inicie la función de lucha libre es un momento muy importante ya que estaremos defendiendo el campeonato supremo, muchas luchas frente a un gran rival como es Tony Rodríguez, con el cual ya tengo mucha historia dentro de la lucha libre aquí en Jalisco y pues es un enfrentamiento más, lo cual me hace sentirme contento y con ganas de que esto inicie ya La afición es la que te prende, la que te llena de alegría me imagino y sobre todo, yo te quiero hacer una pregunta, Macabre siempre ha sido así tal cual como ahorita estás o estuviste enmascarado? Macabre estuve enmascarado casi 20 años, 21 años duré enmascarado, ya van a ser 6 años que perdí la máscara sin embargo siempre la personalidad de Macabre siempre ha tenido mucho de mí, de Pedro sin máscara somos una unión, siempre hemos sido una unión, entonces siempre ha tenido esa personalidad aunque tuviera la máscara siempre había una personalidad muy grande de Pedro incluso antes de ser Macabre yo tenía otro nombre y era un luchador como todos, las mallas, la máscara, todo ¿Y cómo se llamaba ese personaje? Yo luchaba antes como Auris, cuando yo inicié en la arena coalición de Guadalajara, mi personaje primero fue Auris y era un luchador, ahora sí que como cualquier otro y llegó el momento que dejé de luchar un tiempo, me retiré, empecé a estudiar de nuevo y cuando regresé a la lucha yo quise regresar pero ya con un personaje que se adaptara a mi personalidad a mí siempre me ha gustado todo lo que tenga que ver con el terror, con el horror, con la música, con el heavy metal, con el gore todo lo que fuera algo diferente y a partir de ahí adapté el personaje de Macabre y pues funcionó a la perfección porque en ese momento no había ningún otro es que no había ningún otro luchador que fuera, que representara esa imagen como yo incluso en las transmisiones de televisión decían que yo no parecía luchador, que dónde me habían sacado que ni siquiera tenía buena técnica, no tenía buena escuela, las primeras veces que incursioné en la Ciudad de México como luchador, en la misma televisión también decían que yo no parecía luchador pero esa era la idea, de ser distinto, o sea que la gente no viera el clásico luchador o sea que fuera algo distinto, poco a poco se fueron convenciendo y ahora después de 27 años, 28 años pues ya Macabre se ha convertido en una figura reconocida a nivel nacional y sobre todo que creo que he dejado escuela, sobre todo en no ser igual que los demás ser un personaje original porque Macabre no se parece a nadie, Macabre es Macabre, así de sencillo creo que la gente siempre va a hablar de ti o de cualquier luchador, un mal luchador que no sabe luchar pero creo que eso siempre lo hacen detrás de un teclado, de una computadora o de cualquier aparato que haga el internet pero aparte vemos que traes una muy bonita camisa de la Macabre de la nueva fe, ¿cómo sale la nueva fe? la gente siempre va a decir y siempre va a haber críticos de tu personaje o de tu manera de luchar a fin de cuentas eso es normal y uno como luchador tiene que aceptar las críticas buenas o malas y en verdad eso hay que dejarlo pasar y quedarse con lo que en verdad te haga crecer como luchador y como personaje la nueva fe nació a partir de que siempre he sido una persona y un personaje que vaya en contracorriente siempre he sido como el adversario, siempre he sido anarquista, irreverente, siempre ha habido irreverencia en mí eso todo el mundo quien me conoce sabe que soy así y siempre tenía esa manera de ser un poco blasfema en cierta manera y me dio ya por la manera de hacerlo de la nueva fe, el salir con un traje de sacerdote el sacar una indumentaria más haciendo quizás burla a la religión, no precisamente a la religión sino la manera que ellos representan las creencias con la gente y decidí iniciar la nueva fe que se basa en no te arrepientas si no creas en el evangelio que seas libre, tengas libre de redrío, que seas irreverente, que tengas la libertad de ser tú quien eres y no que tengas que seguir dogmas de una iglesia donde te limitan, donde ellos mismos que te ponen las reglas son los primeros que la rompen, entonces en mi religión, en mi nueva fe no hay nada de eso puedes ser libre de hacer lo que tú quieras, puedes pecar como tú quieras disfrutar la vida de la manera que quieras y sobre todo disfrutar la lucha libre creo que me voy a seguir a la nueva fe sí, hay que unirse a la nueva fe y tu familia, tus papás estuvieron de acuerdo en que fueras luchador, te apoyaron ¿cómo fue que Macabre fue iniciando todos sus primeros pasos en la lucha libre? mis padres afortunadamente siempre apoyaron lo que yo quería hacer desde muy niño siempre me apoyaron en todo eso que yo deseaba yo inicié incluso mi carrera como deportista inició en el fútbol yo estuve en la selección Jalisco de menores de 14 años estuve en las fuerzas básicas de los tecos estuve un tiempo incursionando en el fútbol después lo dejé por ciertas razones y a partir de ahí fue cuando inicié mis entrenamientos de lucha olímpica en la arena coliseo de Guadalajara yo tenía 14 años y mis padres me apoyaron totalmente cuando yo decidí llegar a la arena coliseo y el apoyo fue total, 4 años después ya empecé yo a luchar yo duré 4 años entrenando lucha olímpica, lucha intercolegial, lucha grecorromana y lucha libre profesional, a los 18 años hago mi debut en una arena ya extinta, la arena Oblatos y en arenas de la periferia de Guadalajara meses después es cuando ya llego totalmente a la arena coliseo de Guadalajara pero todos mis inicios fueron ahí mismo en la arena coliseo con el apoyo de mis padres desde muy pequeño siempre y hasta ahorita el apoyo de mis padres es incondicional a todo lo que hago, a todo lo que decido ahora con cosas por ejemplo de mi personaje como la nueva fe y ellos mismos me dan ideas para todo eso oye y algo muy importante, algo muy emblemático de Macabre siempre ha sido de su forma desde su porte hasta como saluda a la gente o sea Macabre es otro cuando ya está dentro del cuadrilátero o sea la verdad hemos visto sus luchas y la verdad siempre ha sido pues muy muy padre este cada lucha que vemos siempre es un espectáculo 100% de lo mejor lo que pasa que creo que hay que tener siempre la consciencia de que eres un personaje y hay que crear un personaje y hay que llevarlo siempre contigo sobre todo cuando estás ya en la arena cuando vas a subir a luchar y yo siempre he sido consciente que he creado un personaje claro que hay mucho de Pedro en Macabre y de Macabre en Pedro pero en la vida real en los momentos normales pues es Pedro el que está conviviendo ya cuando soy Macabre pues soy un personaje y todo lo que hago como camino, como hablo, como me comporto, como lucho los saludos a la gente, todo es un personaje que yo ya tengo creado que yo ya tengo pensado, que ya tengo estudiado, las reacciones del público todo eso es algo que yo ya hago, mi manera de luchar, mi manera de pararme en un ring todo es parte de un personaje de Macabre y es algo que creo que ha funcionado porque es distinto a los luchadores y no toda la gente, no todos los luchadores piensan igual, no todos lo hacen desgraciadamente a veces los luchadores parecen copia al carbón de otros o sea salen y salen y salen y son lo mismo y no crean un personaje y no les enseñan a crear personajes o a sacarle provecho a lo que tú eres a tu personalidad y eso es algo que se ha perdido y creo que sí es algo en lo que a mí me gustaría en un futuro ayudar a los muchachos a crear su personaje, a sacar provecho de su personalidad y que seas tú, que la gente te reconozca y diga él es tal y no se parece a eso es algo que a mí me ha ayudado y ya tiene muchos años que la gente dice él es macabre, no se parece a, solamente que cuando no me conocen o nunca me han visto y podrá haber parecido físico con otros luchadores y eso es normal pero cuando ya me conocen y ya ven mi estilo de lucha, pues dicen él es macabre y no se parece a ningún otro luchador agregándole un poquito al personaje de macabre, algo que es muy bonito pero a la vez algo raro, puede ser la visión con los niños, ¿no? ¿cómo estaríamos a tomarse la foto a ver un personaje como macabre, no? fíjate que eso es algo muy curioso porque macabre no está pensado para ser un personaje para niños macabre es un personaje, como le hemos dicho, irreverente, insolente, burlón y blasfemo y todo y aún así se acercan mucho los niños a pedirme un autógrafo, una foto o que les dé mi bendición y cosas así y es divertido porque a fin de cuentas creo que los niños se identifican con el personaje y sobre todo quizás por quien es macabre en el ring y por lo que ha conseguido, ¿no? a lo mejor ven a alguien que se levante, que triunfa, que... pues es que para ellos eres como un superhéroe exactamente, y eso es algo bonito, ¿no? que a pesar del concepto real que es macabre, se acercan a mí entonces yo sé que tengo un compromiso con ellos entonces siempre saludo muy bien a los niños, siempre trato de atenderlos bien a pesar de que mi personaje sea rudo, sea burlón y todo eso siempre tengo un acercamiento con ellos y trato de tratarlos de la mejor manera siempre oye, y ahorita que estamos totalmente en vivo desde la plataforma de Lucha Libre CL Conce me gustaría que invitaras a toda esa afición a que asistiera el día de hoy al gran evento porque como lucha super especial, miren, lucha por el campeonato, muchas luchas aquí está macabre y con toda la actitud, ¿cómo los invitarías a toda esta afición? que vayan a disfrutar de una gran lucha hoy en la arena Roberto Paz a partir de las 8 de la noche va a ser una función muy especial hay muchos tipos de lucha, va a haber distintos estilos luchísticos va a haber muy buenos luchadores, la lucha estrella es el campeonato supremo muchas luchas contra Tony Rodríguez, la verdad es que Revolución de Lucha Libre Tapatía está haciendo un esfuerzo muy grande por traer un concepto muy distinto porque son luchadores locales pero luchadores de muy buen nivel y sobre todo que son luchas especiales y de distinta manera, de distintos tipos los cuales nos van a dar encuentros muy muy memorables ojalá y puedan asistir, que vayan, que se diviertan no se van a arrepentir y sobre todo van a haber cosas muy interesantes y una disputa de campeonatos que no usualmente se están haciendo por muchas razones y hoy sacamos el campeonato a la defensa y es un momento muy especial para mí ojalá y puedan asistir ¿Dónde podrá acabar esta rivalidad? ya lo mencionamos hace un momento la cabellera, los campeonatos nuevamente lucha por el campeonato supremo ¿Dónde podrá acabar esta rivalidad? ¿Podrá ser, no sé, en alguna lucha hasta por las carreras? Fíjate que sería ya el pináculo de una rivalidad que he tenido por muchos años con Tony Rodríguez ya le he ganado la cabellera en tres ocasiones hemos disfrutado campeonatos ¿Por qué no hacerlo por la carrera? yo sé que es muy difícil y apostar la carrera pues ya es algo muy, 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 muy valioso muy fuerte y muy arriesgado y en dado caso de que siguiera esta rivalidad y hubiera el llegar a eso, a apostar la carrera pues claro, para mí sería un triunfo muy importante poder mandar al retiro a un luchador como Tony Rodríguez que aunque ha estado ausente un poco de las carteleras es un muchacho que tiene mucho talento y un rival muy fuerte y podríamos hacerlo, ¿no? ¿Por qué no? Oye, ¿y qué consejo le das a toda esa afición que el día de hoy posiblemente asista? Yo los invito a que asistan el día de hoy a Arena Roberto Paz ¿Qué consejo les das para que se sigan cuidando? Nos sigan dejando disfrutar la lucha libre el día de hoy estamos en un lugar totalmente sanitizado estamos pues respetando las medidas de sanitización cuidando a nuestro deportista macabre y pues ¿qué consejo les das? que sigan las de hazlo yo ya me vacuné el próximo lunes tengo mi segunda dosis de vacunación entonces estamos tratando de hacer de la manera más responsable posible, ¿no? porque a fin de cuentas en mi caso tengo que estar viendo gente por mi negocio, por la lucha libre tengo que viajar tengo que cuidar a los demás y a los aficionados entonces hay que ser responsables hay que cuidarnos porque queremos seguir trabajando quiero que ustedes sigan disfrutando de la lucha libre quiero que sigan disfrutando de lugares como este entonces hay que ser responsables hay que tener un poquito de empatía con la gente se ha ido mucha gente muy valiosa y no queremos que se vayan más personas entonces cuídense por favor oye, ¿en cuántos aniversarios has participado ya en la arena Jalisco? ya que hace un día te llevaste la cabellera de Al Carrillo que también es una barbaridad muy fuerte con él, ¿no? pero ya cuantas, por así que cuantos aniversarios si no me equivoco ya van como unos 7 o 8 aniversarios en los que he estado encabezando eventos había estado en algunos otros pero yo ya tengo 14 años que dejé la arena coliseo de Guadalajara entonces he estado de manera independiente he estado trabajando en la arena Jalisco entonces ya van algunos 8 años porque he ganado la cabellera de Carrillo perdí la máscara con Raima en un aniversario gané el campeonato mundial UWF peso medio en un aniversario ganamos las cabelleras de Carrillo y de y de Rudy Santana en un aniversario también ganamos la yo gané una lucha donde estaba apostando la máscara Hitman y Gran Misterio otro aniversario donde perdió la máscara ay, no recuerdo quién fue el otro luchador que perdió la máscara yo le gané la cabellera al Águila Guerrera en un aniversario entonces ya van alrededor de unos 8 aniversarios 108 aniversarios de los cuales estoy encabezando en la arena Jalisco muy importante muy importante en la arena coliseo encabecé también algunos 4 o 5 aniversarios en la arena coliseo donde gané máscaras y cabelleras en la arena Roberto Paz también ya me tocó encabezar aniversarios también donde incluso le gané la cabellera a Tony Rodríguez entonces creo que mi carrera ha sido muy afortunada y he podido encabezar aniversarios en las 3 arenas más importantes de la ciudad fíjate que el día de hoy me siento muy contento porque ante todo yo como Johnny Martínez estar hoy en día como reportero y anteriormente yo estaba siguiendo tu carrera como aficionado es muy grato estar aquí contigo eres muy buena persona la verdad mis respetos para ti siempre ha sido como pues ahora sí como un ídolo que toda la gente ante todo como luchador siempre tienes y demuestras humildad y sobre todo respeto eso es lo que admiro de ti y pues el día de hoy vamos a desearte muchísimo éxito en tu lucha por el campeonato así que gente bonita asistan a la lucha el día de hoy y pues sobre todo también visiten la cervecería Legado porque también tienen muy buenas buenas promociones sobre todo muy buena comida tanto cervezas tanto alitas tanto papas tienen de todo una gran variedad se van a se van a divertir aquí sobre todo van a poder estar aquí con el campeón de campeones Macabre y pues claro que sí les va a poder otorgar un autógrafo vengan por el autógrafo la foto lo que gusten y sobre todo aquí disfruten de las promociones la cervecería Legado la cerveza la michelada y creo que estamos a tiempo para disfrutar un ratito aquí todavía después pasarnos a la lucha y disfrutar así es que los invitamos estamos aquí en Álvaro Obregón 12 de 02 si no me equivoco 12 de 02 si no me equivoco incluso voy a contar algo por lo cual me tiene contento yo vivía aquí a dos cuadras aquí vivía a dos cuadras en unos departamentos aquí a dos cuadras yo vivía aquí estaba platicando ahorita aquí era una revistería hace 40 años que yo estaba aquí sí hace 40 años hace 40 años me vine a vivir para acá de Monterrey y aquí a dos cuadras era una tenía mi casa aquí era una revistería aquí compraba cómics aquí compraba todo lo que me gustaba de niño y me trae muy buenos recuerdos este barrio aquí fue mi niñez hasta los 11 años aquí estuve pues lo mejor estar en un lugar donde te atraen los recuerdos me imagino que tu juventud fue muy buena pues no sé si recuerdes los cómics de lucha libre que cómics te gustaban me gustaba mucho la revista del santo me gustaba la revista del santo la primera que era en color sepia que eran las historias del santo y después ya compraba el sensacional de luchas que era una revista de lucha libre y luego coleccioné el cómic del hijo del santo un tiempo fue el hijo del santo y ya las revistas normales de lucha libre incluso tengo la fortuna de que en algún momento salió un cómic de Macabre y hay un número uno nada más una historia corta y está pensado en próximamente salir la segunda parte de ese cómic de Macabre fue una colaboración que hizo una persona que trabaja para Marvel que fue el que coloreó el cómic y la historia era de un amigo que es el el vocalista de Gary Goles como Panteras él fue el creador de la historia entonces pues algo es algo muy bonito porque uno ama la lucha libre creces entre cómics y de todos y tú verte reflejado ahí o sea es algo muy padre es de las satisfacciones que me ha dado la lucha libre la verdad es que si fuera otra cosa no hubiera disfrutado la vida como está hoy oye ahorita que hablaste de los cómics de los puestos de periódicos de las revistas ahorita ya prácticamente ya no vemos nada de eso de cómics de las revistas eso ya como que ya se está yendo ¿no? hay muy pocos lugares donde hay kioscos ¿no? los puestos de revistas todavía hay algunos que podemos ver en el centro y pues ya la mayoría es digital ¿no? los descargas pero no hay nada como leer la revista el destaparla el leer ver los dibujos ver las ilustraciones el maquinarte o sea eso es lo bonito ¿no? yo durante mucho tiempo los coleccioné ahorita y la verdad ya no puedo por mis hijas mi trabajo la lucha libre el gimnasio todo es muy difícil ya coleccionarlos ¿no? pero créeme que el estar aquí me trae todo ese tipo de recuerdos aquí a tres cuadras se ponía un tianguis y era donde yo compraba los cómics que me llevaba mi mamá con mis hermanos las figuritas las figuritas de luchadores y todo son recuerdos increíbles que traes ¿no tienes tu figurita como de al santo así? sí tenía sí tenía ya últimamente ya no pero sí tenía figuras así incluso cuando luchaba en la policía fue cuando más hubo ahora por ahí estamos pensando a lo mejor pronto salen unos Funko Pop de Macabre ahí vamos a tener la sorpresa para que estén pendientes así que estén bien al pendientes y claro que sí me están informando que a todas las personas que lleguen con su boleto de la función de lucha libre van a en ese momento en ese mismo instante les van a dar una súper promoción así que déjense venir para acá disfruten de lo mejor y pues esta es una gran empresa de lucha libre tapatía revolución de lucha libre tapatía ¿cómo te sientes el representar esa empresa el día de hoy? hoy sábado con toda la actitud y pues sobre todo en los mejores lugares contento muy contento sobre todo en los mejores lugares contento muy contento de que la empresa me siga dando la oportunidad de encabezar programas de poder luchar de poder convivir con la gente es muy importante el tener trabajo el que las empresas sigan dando trabajo es algo muy importante sobre todo es un compromiso para seguirte manteniendo para seguir entrenando para seguir manteniéndote en forma para seguir luchando de la mejor manera para cuidarte mucho es un compromiso muy grande y el que las empresas y sobre todo hoy la revolución de lucha libre de tapatía confiante y para un evento muy importante pues es algo muy invaluable así es que estamos contentos y estamos listos para la lucha tus próximas presentaciones en lo que viene y tus nuevos proyectos ¿cuáles serían? vamos a estar el próximo sábado en la Ciudad de México en la Arena San Juan Patitlán en el aniversario de otra empresa de Chilanga Mask que hace su séptimo aniversario y vamos a estar difunto el difunto de Monterrey y Macabre en contra de Wotan y Black Terry en un evento muy importante también luego vamos a estar aquí también en Guadalajara en una presentación especial en contra de Electroshock y Charlie Manson Charlie Rockstar contra la legión que es Rayman y Macabre y pues por ahí vienen más más eventos ya que nos den la oportunidad de poder platicar de ellos vamos a seguir hablando más pero estas dos presentaciones son las confirmadas 31 el 31 en la Ciudad de México y el 7 de agosto aquí en la Ciudad de Guadalajara oye tocaste un tema importante ahorita la legión no sé nada más tú de Rayman quién es el líder porque se ha visto que anteriormente tuvieron problemas hasta que hace una revancha por la máscara contra cabellera y hace días apareció para apoyarlos en una lucha en el aniversario de Sandoja sí fíjate que pues no hay un líder en la legión la legión es Macabre y Rayman Rayman y Macabre siempre tenemos un carácter muy fuerte los dos y siempre ha habido ese pique y esa revancha por lo que sucedió en algún momento de nuestras máscaras sin embargo hacemos buena dupla hacemos buena pareja entonces siempre que tenemos la oportunidad de estar juntos lo vamos a hacer la legión siempre va a ser nosotros a veces integramos a uno o dos elementos más pero la legión es Macabre y Rayman Rayman y Macabre entonces cuando nos vean juntos saben lo que va a pasar y saben que va a haber violencia y buena lucha pues no me queda más que agradecerte Macabre el día de hoy por brindarnos esta esta plática tan amena tan chida gracias por el tiempo que nos brindas y pues quiero agradecer tanto a mi amigo Enrique Alberto alias el Flama Negra y a todo a todo el staff de la cervecería Legado gracias por brindarnos el espacio y sobre todo pues que nos trataron nos tratan muy bien nos trataron super chévere el día de hoy estamos con una gran figura Macabre y pues no me queda más que despedirme yo soy Joni Martínez estoy a sus órdenes chequen la página de Lucha Libre CL Conce no se pierdan la lucha de favor los invito a que no se la pierdan la lucha de Macabre hoy 8 de la noche en Arena Roberto Paz revolución de lucha libre tapatía así que pues Alberto Enrique Flama Negra pues nada más que agradecer a Macabre por la entrevista y pues que ese campeonato se quede en la cintura de Macabre y así sea y recuerden no se arrepientan y no crean en el evangelio nos vemos al rato en la Arena Roberto Paz 8 de la noche revolución de lucha libre tapatía Tony Rodríguez contra Macabre campeonato supremo muchas luchas